Carri, vamos hacia otra contradicción más que es muy fuerte y es fulminante. Se pide memoria y tiempo de memoria para cualquier mujer que tenga un trauma. Entonces una persona puede... Mirta Legrán el día de mañana puede decir cuando yo tenía 16 años fui violada por Juan Domingo Perón o por el Che Guevara, no sé. Lo que se le ocurra decir a Mirta Legrán. Y con esto no estoy atacando a Telma. Lo aclaro de antemano para cualquier boludo o boluda que salte. Estoy planteando un tema político. No estoy atacando a Telma y no me meto en este caso puntual, en la vida puntual de nadie. Sino que estoy hablando de cómo se meten en la vida puntual de otros y después de hacer damnificaciones varias, niegan que la conducta no responde a un sistema de coherencias éticas que es el que tiene que prevalecer al plantear una posición de derecho. Bueno, entonces digo, para eso sí hay que tener memoria y es urgente y se puede hablar de los medios durante años de algo que ocurrió hace mil años atrás. Ahí está bien, el feminismo lo aprueba. Ahora, yo llevo años diciendo a ver qué medio me permite presentar evidencias y publicar evidencias y discutir evidencias sobre el asesinato de una abogada que fue degollada en su despacho en el marco de ambiciones económicas ligadas a un sistema de plagio de medios de comunicación y de estructuras donde se hacen recitales y se hacen eventos y demás y que además tiene que ver con el robo a obras y demás y que además está ligado encima con el deseo de que no exista más este departamento que estamos ahora, yo estoy transitando todo este periodo de ver cómo sigue esto en tribunales, ¿no? Esta cuestión que ellos dicen que ya ganaron. Entonces, ya ganaron el remate o, bueno, el dejarme en la calle, ellos dicen que ya ganaron. De una forma que sería totalmente ilógico, incoherente e ilegítimo, pero bueno, ahí hay firmas de escribanos, hay firmas de abogadas y demás. Ahora, en el caso mío puntual, que se sabía, porque discutí en sectores políticos puntuales que querían hacer esto, los sectores políticos puntuales que hacen la defraudación diciendo que no, que iban a asistir con abogados y demás, vos fijate que curioso, ¿no? Se conjugaron como mano de obra colectiva e internacional en una situación de engaños. Ahí el pasado no es importante tenerlo en cuenta, incluso si se ha asesinado a una mujer o si se ha asesinado a más de una mujer, con el caso de una exnovia mía que también aparece dentro de la cuestión, tampoco se quiere tomar en consideración lo que ocurre. Entonces, es raro, es raro, es extraño, es contradictorio. Y una vez más, la gran pregunta sigue siendo, tenemos unos feminismos de doble vara que aparecen como sistema ideológico, multipartidario, apartidario, jurídico, mediático, comercial, político. ¡Qué raro todo, che! ¡Cuánto poder, ¿no?